En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Hola amigos, yo soy Yolanda Rayo, Diana Hoyos y Aida Morales. Y este 29 de agosto vamos a estar en el aniversario de la cantina en teatrón. No se lo pueden perder a la medianoche. En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí.